... Rodeados de verdes pastizales y después de dos horas de recorrido en una confortable autopista, el equipo de Vamos a Bailar se adentró a uno de los lugares más privilegiados del oriente de Yucatán, el municipio de Temozón. Temozón quiere decir lugar de remolinos, por derivarse de los vocablos mayas, té, lugar, y mozón, remolino o torbellino. Enclavado en una zona maicera, los habitantes de Temozón son famosos por preparar la mejor carne ahumada de la región y por sus trabajos artesanales en el tallado de la madera, de la que extraen verdaderas obras de arte que ofrecen a los turistas que, atraídos por los deliciosos olores de la gastronomía del lugar, no pueden evitar detenerse para comprar. Todo lo anterior no sería posible a no ser por su cercanía con la zona arqueológica de Ekbalam, que pertenece al municipio y que, aunque no está totalmente descubierta y restaurada, permite ver una arquitectura maya que no tiene comparación con otras de la región. Los edificios, estucos y la acrópolis en sí son los más bellos y grandiosos recientemente descubiertos, y aunque todavía de manera parcial, reflejan lo grande de la cultura maya. Entre sus edificios principales se observan, además del Palacio Municipal, el templo dedicado a la Santísima Virgen de la Asunción, a quien se celebra en estas fechas, que cuenta con un pequeño andador junto al templo dedicado al Benemérito de las Américas, Benito Juárez. La feria que se realiza ahora en un local perfectamente diseñado para tal fin, muestra en gran medida la alegría, el folclor y todo lo bello que la provincia yucateca ofrece a quien la descubre. Y ahora sí, vamos a bailar. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bienvenidos a esta tarde! Nosotros somos el Grupo Libertad y por supuesto, ahí en la batería tenemos al pequeño Javi, en los teclados tenemos a Líber, como director, en las congas tenemos a Dani Daniel, en el bajo tenemos a Reyes, y por supuesto ante los micrófonos tenemos a la guapa Celene, y ante los micrófonos nuestro amigo de siempre, Luis Alcocer y nosotros somos el Grupo Libertad, y así iniciamos, creo que sí mi gente, esta tarde de fiesta 2010. ¡Ja! ¡Aplausos! ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Mario. El besito de las buenas tardes a la base hermosa, talentosa compañera que he tenido en los últimos años, bienvenidos a todos ustedes, bienvenida Malenita Barquín. Muchas gracias, don Mario, bienvenido, bienvenidos a todas las personas que ya se han dado cita en este lugar, a los que nos ven en casita, hoy nos encontramos en la Villa de Temozón, a unos cuantos kilómetros de la ciudad colonial de Valladolid, celebrando su Expoferia 2010 en su quinceavo aniversario, don Mario. Y desde luego también una fecha muy significativa para la gente, sobre todo del Oriente del Estado. Hoy celebramos a la Virgen de la Asunción, a la Virgen de la Asunción, que realmente representa un símbolo para la Iglesia Católica Romana y ortodoxa y que seguramente está muy contenta celebrando esta fecha tan importante el día de hoy. Por eso venimos a participar de esa alegría que se manifiesta en toda la Iglesia Católica que está presente, porque esta feria, como se ha dicho, es para divertirse, para disfrutar total y plenamente. ¿Y cómo lo hacemos, Malena? Por supuesto que bailando en este domingo, familiar, don Mario, con Vamos a Bailar. Y esta tarde tenemos la música del Grupo Libertad, a quienes le pedimos un pedacito de música para recibir a las guapas chicas que engalanan también este programa. Efectivamente, la belleza del vergel florido de Canal 13 y de Vamos a Bailar, con la presencia de las guapísimas herecanes de Chess Restaurants. En primer término, la hermosísima hija carandosa Laura. ¡Ea! Y también de Chess Restaurants tenemos otra guapa chica, ella es la morenaza, jefita. ¡Venga! Y cuando se trata de seguridad, cuando se trata de seguridad y hablamos de lo mejor, de lo mejor, tenemos otra guapísima herecan, ella es Auris, y el taller es Osorio. Y una chica que tan desesperado la tenemos nuevamente con nosotros, por medio de Refaccionaria el Ángel, y es la guapísima Edith. Todas ellas bellísimas, enmarcadas por la presencia de este hermoso escenario, que también se viste de gala, con la presencia de la chica superior, ella es Shaday. Y ahí viene para ustedes. ¡Venga! ¡Venga! Y con este ritmo y alegría, recibimos a un amigo más indispensable. Vamos a bailar, él es Chanito, el regalo, ¡Ven a Chanito! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí presentes, me da muchísimo gusto saludar a esa gente bonita de Temozón, Temozón que quiere decir lugar del remolino, en español quiere decir lugar del remolino, qué gusto me da saludarlos de veras, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y en casita, como siempre, el saludo es muy cordial, porque sé que ya remaron la mesa del centro, ya tiene sus botanitas, ya tiene su cervecita, por eso estamos aquí en Temozón. ¡Vamos! ¡A comenzar!